Eso, eso, vamos partiendo el lunes 23 de diciembre cuando son las 18.34 minutos Tengo 36 Ay, tú siempre andas ahí adelantado, Pablo Siempre primero, siempre adelantado, siempre rápido Es ella, la machetero, ella Oye, 36 como hoy día, 36 grados A la sombra Oye, el calor de hoy bien soportado Mi compadre sigue caminando desde el metro Ñuble hasta la radio Me hicieron caminar acá, el hombre me hizo caminar Bajé como 40 kilos Bueno, no se nota Muy en nota para nada Como todos los días lunes comenzamos Insoportables a través de www.radioi.cl Estamos completamente en vivo, estoy acá Bueno, acompañado de tres grandes personajes Vamos a comenzar con el primero No sé si es el personaje, y tenemos una música K-pop de fondo Él es extrovertido, introvertido, sensual, tropical Temeroso Virginal Pasivo Quiero saludar Quiero saludar el día de hoy, el día lunes A DJ Termi Neutro Sube la música Bravo Eso Ahí está Porque hoy día comenzamos una semana de K-pop Violenta, violentista Anarquista Surdista Que hipopera Que hipopera Totalmente Surdista Totalmente Marxista Voy a partir por mi derecha Como todos los días lunes voy a presentar acá al hombre Al doble de un personaje televisivo Comentarista de espectáculos Se me llegó a caer la Voy a dejar a Pablo 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 Can you live Aplausos Eso Gracias, gracias El rey del macetero Oye, estás este día cargadito de harta noticia Fin de semana también noticioso Le falta uno Y... No ¿Lo va a presentar usted? ¿Lo quiere presentar? Lo presento yo Lo presento usted Sí El hombre que trae las sábanas todavía enredadas de la pierna ¿La qué? El hombre que anda con... Las sa... Las salas Las salas Las salas también Las salas Y las sábanas Ha pisado por el nevado Juan Sotelo Hola a todos Muy, muy, muy Buenas tardes Muy calurosos Chilenos, amigos todos Oye Un agrado estar nuevamente con ustedes tres Amigos míos Y espero tengamos un excelente programa el día de hoy Se vienen grandes sorpresas Y travestimos también Oye, partimos el día lunes con todo el power A través de www.radio.cl Estamos también Nos pueden enviar nuestros whatsapp Nos pueden nombrar Pablo Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales Eso Instagram, Facebook y Twitter Arroba Radio OICL Buena El whatsapp es el Más 56 9 8 7 2 8 9 6 0 6 Repítamelo Más 56 9 8 7 2 8 9 6 0 6 Wi-Fi User Radio OICL Invitados Paz Paz Invite Hoy Oye Lo mejor que fue de memoria Muy bien Claro De memoria Todos saben todo O sea Nada Pero el user de Wi-Fi Todos se lo saben Con cuántica Oye, partimos el día Como les explicaba Ya estamos en temporada de Navidad Tomimos una semana Un fin de semana muy noticioso Muy noticioso Muy, muy Pero muy noticioso Demasiado funable también También Un fin de semana funado Funado Totalmente funado Los funados Funados Funades Funades Ah sí, los funados Hoy sí Qué fin de semana más Esplendoroso Mucha funa Mucha funa El hombre funa Está de moda la funa también Tú te has funado En cualquier momento Sale una funa mía Así que ¿Sí? Te has funado ¿Cuántas veces te has funado? Dos No, ninguna ¿Con tres qué te dan? Está tirando Él le tirando la bebida Como bebida ¿Cómo le tirita? Con tres punas Y una marcha Una marcha Una marcha contra mí Sí Una marcha contra mí Claro No pagó el motel ¡Oh! ¿Qué quiero decir? Que no pagó el motel Dijo que le iba a pagar después Sí Me pidió plata para pagar el motel ¡Oh! Soy Pablo el primero ahí No, no, no La girl La que yo ¿Verdad? La girl La que yo ¿Verdad? ¿Verdad? La que yo Oye Si es que hoy día Vengo como algo por ahí Sé que parece que alguien Nos va a acompañar Más tarde en el programa Así Ah Medio ganibeño Hay sorpresita hoy día O sea, ahí viene de todo Y como estamos Escuchando la música K-pop Vamos a hacer A ver, ¿nos subele a la música? Tírala, dale Terrorista De las perillas El Junior ¿Cómo se llama? Playboy Junior ¿Cómo playboy? ¿Cómo se llama este, güey? ¡Oh! Muteado Ya, ya Primer muteado de la tarde Te lo ganaste Funao Ya, pero ¿cómo se llama este? El K-pop Oye, Funao Cada vez que digamos Funao Ahí ¿Cómo se llama? Termineutro No, no Termineutro No Ya se puso coqueto Ya se puso coqueto ¿El K-pop? El cantante Super Junior Ah, pero yo pensé Que estaba hablando del Termineutro No, no Mi amigo Termineutro No Bueno, todo esto Bueno, bueno Tiene que ver con el acontecer nacional Con el primer temita también de hoy en día De la tarde De hecho nos arriesgamos de mandala ¿Sabe lo que es Big Data? No No Big Data Usted sabe Termineutro Grandes datos Grandes datos Muy bien Un informe Big Data Es un informe que es medianamente serio Pero dejemos la puntita Alguno Alguno Sí, pues si todavía no Ya, entonces Solamente una Esto es una pincelada Lo que estamos Acá Pablo Cañulep Enchúfate Acá también El Pampero El Pampero Pablito Mira ahí estamos saliendo todos Qué lindo Nos vemos bien aquí Nos vemos bastante Yo no A la vuelta entonces Heisenberg Oye pero no sirvió nada la caminada En Metro Newble Para acá Lo que pasa es que la cámara está Estas cámaras están engordando 40 kilos Ahí está la 49 49,5 kilos Oye nos vamos al primer corte musical Nos vamos con Los Pericos A través de www.radio.cl Suena mucha experiencia Y nos vamos Nos vamos a ir Esta canción la pidió Cristóbal Contreras Nuestro jefe Porque no imprimió la pauta Tenemos pauta Tenemos pauta Gracias a él Gracias a Cristóbal Me dijo Nunca me han saludado Los escucho todos los lunes Y no me han saludado Suena una música Castigate Castigate Se va a castigar Don Cristóbal Hoy se cagó la mano Tanto Macaca Mira la tontera Que dice La tontera Que dice Quédate A la vuelta Teníamos el video de Juan José En la cena Oye nos vamos con Ahí suena Mucha experiencia Los Pericos Estamos en www.radio.cl Somos Insoportables Eso Ahí estamos K-pop Respondo ¿Tienes que echado como bailan? A ver Muéstrame como bailan Los K-pop Pero párate Párate por favor Cuidado con la luz Eso Deje la caca Eso La cámara La cámara Pablo Allá 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 Le dio vergüenza Pero ando haciendo el ridículo al tiro Siempre Yo escucho música Yo no bailo Eso me paga Me paga Norcorea ¿Para qué? Me pago Norcorea ¿Quién? 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 ¿Quién ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién ¿Me mandó también una transferencia? ¿Quién 6 millones ¿Quién 6 millones de King John Jones? Primera línea Claro Ya Oye vamos a partir el día lunes Con los primeros temas ¿Qué te pasa? Es que me gusta el K-pop Pero hoy día ando contento ¿Por qué ando contento? Me gusta porque aparecimos en el informe de Big Data Por eso vamos a partir con esto Con los BTS Vamos a partir ¿Viste el meme? Ya ¿No? ¿No aparece como un compadre con un gorro BTS? Ah sí Por arriba de los Pacos Tirándole con una molota Ahí está Ese fue Tú que eres Periodista de espectáculo Nos vas a explicar ¿Qué es lo que son los BTS Y el Big Data? Nos vamos con el primer tema Que es Big Data Informe Big Data Pero para empezar ¿Qué es un informe de Big Data? Un informe Medianamente serio En donde toman Lo que está pasando en las redes sociales ¿Cachai? Básicamente ponen un abuelito A mirar Instagram Así como Ah este hijo está gustioso Ya y lo anotas ¿Cachai? Y toman todo eso Y qué es lo que son los temas más nombrados En este caso fueron cinco Los temas Los más influyentes En todo lo que fue el estallido social Destroyando esos cinco temas Estaban los Jóvenes y adolescentes Y dentro de los jóvenes y adolescentes Apareció el K-pop El K-pop Ya Porque está de moda igual un poco Pero es porque gente Yo creo que el que hizo ese informe Que a todo esto nos ha revelado cuánto costó Y yo creo que costó No creo que haya costado ahora Arriba de 500 palos Yo creo que costó por lo menos unos 100 palitos O quizás más Probablemente lo hizo Oye si el letrero de Renka la lleva costó 60 millones ¿Qué más? ¿Cómo decís de un informe? Me imagino que como que pusieron a mi papá Que mi papá con juega usa WhatsApp Así como a ver Instagram y a decir Ah este es subversivo Es como que le pongáis un buen que no cacha nada de Instagram Oye parece que el que hizo el informe no sabe nada del lenguaje de internet No cacha nada No cacha lo que es un meme Son esa gente que dicen Eres el usuario de 99.000 Ganaste Y pincha Gané Ganaste un iPhone Contesta estas tres preguntas Esa gente hizo el informe Big Data Me gané un S10 Me gané un S10 Oye me están llamando Me gané un S10 Solo tiene que ingresar Nunca pensé que una men iba a curar una enfermedad Claro Estaba compartiendo cadenas Y al mismo tiempo estaba haciendo el informe Big Data Un S10 Oye Me gané un S10 Pero para finalizar pone tu tarjeta de crédito Tu clave Tu clave Y un S10 Oye me gané un S10 Y después llama y le dice Oye me gané un teléfono Que hice una encuesta por internet Me gané un S10 Poca seriedad Probablemente salió muy caro Nefasto Y después más encima Salió Gente cercana a este gobierno A defenderlo Oye pero Oye pero si este gobierno defiende a los Pacos La influencia de mierda O sea Tú decís como ¿Qué onda? O sea ¿Qué le pasa en la cabeza? Es el tema No es normal No es normal No es normal Y todo esto fue ¿Por qué? Porque en algún momento Al cabecilla de todo esto Se le ocurrió decir que había influencia extranjera Porque como estaban todos Se estaba quemando prácticamente La moneda por dentro Y estaban todos corriendo Había que buscar a un culpable Había que buscar a un culpable Y lo primero que se le ocurre Es la influencia extranjera Y ahora tienen que justificarlo de alguna forma Oye pero ese tema de todo este Del K-pop y la influencia Que están dejando Todo el desconcentrado social Lo habló un senador Que fue Osandón Hace un tiempo atrás Que dijo de que Todo esto había estallado En un juego En un videojuego Que estaban todos ahí poniéndose de acuerdo Para poder realizar ¿En Minecraft? ¿En Minecraft? No, en el otro ¿Cómo se llama? El Puff El Fortnite El Fortnite El Fortnite Ah, caraca Lo único que hace Tener bailes culiados Hueones No, pero el Fortnite ¿Otra cuestión? Funao 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 Ah, funa Coña flor Ah, santo Entonces Entonces el tema viene de allá ¿Cachai? ¿Cómo? O sea No sé Qué cabeza Se puede ocurrir Que esto O sea Oye Hay gente que se cree eso Muchísimas gracias Creo que hay material de apoyo Respecto a eso Un comentario Que me hizo llegar Juan José en la mañana Un pantallazo Me lo voy a poner O sea Lo pon El coso El material de apoyo Por favor Bueno, como ustedes ya lo están viendo Ya Porque nosotros no Lo vamos a leer directamente Acá de nuestra fuente Chivo Lo leo yo Léalo, léalo Para que estén Machucados Ya Según un Twitter De la BBC News Un mundo ¿Cómo? ¿Qué? De la BBC News Un mundo Yo Eh Menciona Citando a nuestro país Dice en el video Bueno, mostrando Este atropello Que hizo Carabineros Junto a las tanquetas A este joven Otro tema terrible Bueno, ahí vamos a tocar Los juegos Qué rico En el video compartido En redes sociales Se ve el momento En el que una de las tanquetas Acelera Dobla hacia donde Corre un joven Lo impacta Lo incrusta Contra la pared De otro vehículo policial Eso fue el O sea, la puerta Claro No aparece No dice Otra La puerta De otro vehículo policial Y una señorita Me imagino Me imagino Que de derecha Dice La mayoría De los Retuiteos Agarró Desde la BBC Ese fue increíble Ese fue increíble De la BBC El mejor tweet Dale, dale, dale Este es el tweet Calma, regole tambores Este es el tweet El tweet del año Ahí está El tweet del año Este es peor Que lo más buche Colombiano comunista Léalo, léalo Dice En respuesta a BBC Mundo La mayoría de los videos Son falsos La izquierda Está usando estudios De cine Toma Para crear este tipo De videos Y desinformar A la ciudadanía ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Esto es increíble! ¡Aplausos! Señora, ustedes se ganó El premio Oye, no le vamos a decir El nombre Porque no vamos a funar Nosotros estamos Contra la funa Así que Funa Así que Beatriz Está totalmente mal La perra laica Nunca llegó al espacio No Fue tabú un montaje Era un Muppet La perra laica Hablaba Oye Se usó el mismo estudio Que usó Stanley Kubrick Para recrear la luna Yo creo que dijo Mira, Kubrick Suena como Como soviético Claro Comunista Esto es falso Oye Una Se me ocurrió ¿Por qué? Mira ya ¿Se te ocurrió ni idea? A ver Tú tenías idea De ese brillante Dale ¿Por qué Siempre Las fotos De la gente de derecha Que no sé Tienen los perfiles Tienen Un macetero O sea Flores No 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 En serio En serio ¿Por qué tienen flores? Arreglos florales ¿Por qué? No Desarrolla Desarrolla No había entendido No Si no Si no El macetero De este Si no El macetero De este Lo que pasa es que siempre Cuando muestran así Soy el peor hijo de la vida No No Cállate No te adelantes Lo he hecho Yo te digo Siempre sale un macetero Derechista siempre por la idea derecha Por un futuro mejor de nuestros hijos ¿Cachai? Y sale un macetero Pero no es eso Sale una flor Es como la planta No sé Amor a la naturaleza O una paloma blanca La paz No ¿Y qué pasa? Es como el lobo del pasado El otro día había uno que decía así como Resiste Chile No más marchas ¿Vandalismo? La típica Después del nombre La bandera Claro ¿No hay que echado? La banderita No, yo no lo he visto por lo menos Pero digamos que sí Mira, yo 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 La 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 posición política de la gente Porque cada cual puede tener su opinión Sí Pero ¿Qué pasa con los extremos? ¿Cachai? ¿Qué pasa con los extremos? Todas opiniones respetables Por ejemplo, este es extremo Yo no Este es el extremo Este es el extremo Todos los fines de semana el motel Todos Claro Todos los fines de semana No descansa nunca Partido por los Hoy se ve el medio rollo Con Chetum Pero ¿Por qué? Las palabras, por favor ¿Qué usa acá en la radio hoy? Dijimos motel Dale color, son ustedes Saluda, dale color Bueno, la verdad es que no sé por qué te enteran esa imagen Pero yo sí que sé que tienen muchos piolines Porque son abuelitos Pero ¿Sabes qué? Esa es otra cuestión ¿Por qué amargarse tanto por la opinión de esta gente? Si está a punto de morir Ya, pero ¿Por qué te vay en misa? Pero si está a punto en cuanto le queda ¿A quién? ¿A alguien que estuvo bien en la semana? Recuerda que a partir de la próxima semana creo que le sube la cuestión de la pensión Pero un chiste A los 80 años En dos años más En el 2022 50 lucas ¿Qué estás a punto de morir? Y lo están promocionando por la televisión abierta Qué lindo Oye, sí, tengo que felicitar A tu presidente ¿Por qué me presiona mi presidente? Me llegaron las 50 lucas Del bono ¿A ti? Me llegaron ¿Aplausos? ¿Pero cómo? Porque tengo de carga a mi hijo ¿Por qué? ¿Pero tres? ¿Pero? ¿150? No, solo el mayor le tengo de carga ¿Teléfono nuevo? ¡Ah! ¿Teléfono nuevo? Así que Hoy será noche Será noche de motel Por favor Deme la mejor que tenga hoy día disponible Con todo la Cleopatra Por favor Deme la que esté más sanitizada La que me ha tirado Ray Titanax Deme la que limpió hoy Claro Con las sábanas cambia Oh Hoy Iba a contar algo pero mejor no ¿Y qué tal el fin de semana? Yo quiero contar algo respecto a eso Porque el fin de semana fui a uno Yo hoy día fui al banco ¿Ya? Y después Y fui Fui a hacer un trámite al banco Al motel Y ahí estaba lleno el banco ¿Ya? ¿Cachai? Y al lado mío Un motel lleno antes de Navidad Oguien ¿Qué novedad? Había una señora al lado mío ¿Ya? Y pasó la caja y dijo Vengo a cobrar el bono del gobierno ¡Chau! Patraña Patraña Y yo dije así como A toda boca Bien hecho Oye Y en su poquita corazón Viene a cobrar Esas 50 locas Que probablemente Estaba por redes sociales Ahí Estos comunistas Comunistas de mierda Y después Las 50 locas Esas 50 locas Cada vez de cajón Para fomentar un poco también El consumo ahora en Navidad Por supuesto Oye Para una cajita Bien hecho Navideña Bien hecho Navideña Bien hecho Funao Ya Pero bueno Sigamos con el programa Eso fue un lapsus Había en 50 locas ¿Y usted cuánto fue a buscar? Nada ¿Cómo que nada? ¿Pero fuiste al banco o nada? No, pero yo fui a hacer otro trámite A ver qué trámite Ah, vos fuiste cambiar plata No Los dólares No, a reales Reales Fui a hacer algo relacionado con eso Pero los reales lo puedes cambiar acá Cerquita Es que No, más barato No sabes nada Por eso Fui a preguntar respecto a eso ¿Pato está el cambio? Sé que es mejor cambiar la dólar Hablaste contigo Lucho 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 Después vienes con eso Hablaste contigo No, hablé con el pato Al patito Con el pato Con un pato malo Con un guardia Que estaba ahí Guatepaco Con un guardia Guatepaco Con un guardia de 80 años Que estaba ahí Pobrecito Estaba con un bastón Pallaza en la caja Me digo, pena ¿Qué fue el caballero? ¿También estaba cobrando el bono? ¿También lo cobró? Yo fui el primero En cobrar el bono Yo estaba aquí Como yo llego temprano Primero me garantiro Este presidente que tengo Me encanta Lindo el presidente Ya Hoy nos vamos Al primer corte comercial De esta tarde Porque estamos aquí Completamente en vivo A través de triple W.radiohoy.cl La radio de la fanaticada mundial La radio oficial La radio oficial La radio oficial La radio oficial ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? Y la radio oficial Les tiene enfrente Radio Hoy La radio oficial De la fanaticada mundial Recuerden que estuve La radio oficial La radio oficial ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? La radio oficial ¿Puedo decirlo? 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 Comercial, nos vamos una pausita Y volvemos luego Acá con mis dos grandes Y todos los que están acá en el estudio Porque somos Insoportables Yeah, tíramelo K-pop No te separes de la compañía Ya estamos de vuelta en la radio hoy Haciendo Insoportables Oye, tenemos hoy día Un invitado, tenemos con invitado, una sorpresa ¿Se está tirando este hombre? ¿Está llegando? ¿Quién es usted? ¿A usted no lo conozco todavía? ¿Quién es usted? Sensuaro, ¿cómo está? Piñera de gusto A ver, para, 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 para Para, para, para No hay música, no hay música Ese pelo que tiene No hay música acá Con respeto, con respeto, ustedes lo conozco Sensuaro, ¿cómo está? Aquí muy Sorprendido de esto Sensuaro, yo no sé Si conoce a estas personas No los conozco ¿Dónde los agotos? Mucho gusto No, eran unos indigentes Que estaban afuera Y los invitamos Que calor de miel Sí Sí Los invitamos a pasar, Sensuaro Unos que hipoperos Ahí se me estaba partiendo la espalda Ahí Sensuaro se le partió la espalda Pero bueno Oye, bueno Yo, ustedes saben que estuve de vacaciones Fui a la isla Sensualidad A buscar una cremita el otro día Fuiste a la isla de Sensualidad Se me acabó Yo vendo mentolato No sé si sabe usted ¿Cuál es su nombre? Para conocerlo Mi nombre es Pablito O más conocido como Pablito El Caño El Caño El Caño de la radio ¿Te gusta el Caño? ¿Te gusta el Caño? ¿No? Yo A 7 el gramo Muy bien Bienvenido a la radio A mi programa Ilegal al tiro La ilegalidad Pero De acá ¿Quién es este hombre? Hola Don Sensualo Mi nombre Lo presento El señor del motel Tu mano ¿Por dónde la pasaste, mi hermano? Usted sabe Siéntala Siéntala The lord of the moteles Anda Ahí donde Oye Me ha contado que Que miré otro Que había Habían llegado dos personajes Acá a la radio No sabía nada Si Llegaron Recién Recién Por ejemplo El señor de acá Trafica maceteros Y el señor de acá Va a muchos moteles Está haciendo la competencia Es dueño Motelero Estamos ahí ¿Y se baña después de tener El contacto sexual? A veces ¿Así? A veces Depende de cómo estuvo ¿A veces? ¿A veces? ¿Qué pasa, güey? ¿Por qué a veces? Tienes que bañarte siempre Con un lavatorio ¿Y cuando estés apuradito? Lo que pasa es que Cuando pagáis la hora Son cuatro horas Se lleva Yo creo que a lo mejor Se lleva esos Toros chicos Cuando pagáis los Siete mil Nueve noventa, ¿no? Y el lavatorio Qué asco ¿Por qué eres así? Qué asco ¿Por qué eres así? A mí esto es broma Es un personaje ¿Se suelo tú ¿De dónde vienes? Tengo que explicarle Toda la hueona ¿Ustedes han visto Los programas anteriores? No 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 Se suelo Yo le voy a explicarle a usted Aquí Soy el J Qué calor Soy el J No soy el J No soy el J No soy el J Usa la gran Loco por Mary ¿Cuál es? ¿No ha visto Loco por Mary? ¿Cuando se paran el pelito? No Viene de un país bananero Yo vengo a ir a la sexualidad Allá no hay película Nosotros Yo Yo Déjeme hablar por las resursas Es Luciano Bello De Radio Hoy No es Luciano Bello Luciano Bello No venga Que falta me respeto Usted que viene llegando Recién No más Felicito La fotocopia De Luciano Bello Cabello 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 Oye La que se hacía con papel Con estos papel de calco No No se está en el tiempo Tampoco No se está Esa canción de Peñaflor Ya Oye Yo le voy a contar Dúselo a ustedes Para que me vayan conociendo Yo vengo de Isla Sensualidad Una isla del Caribe Entre el isla del Caribe Y ahí está el Triángulo de la Bermuda Ahí nací yo Es una isla Sexual Sexual Es una isla sexual Sexual Sensuala Sí Por eso es un hombre sexual Sí Yo vengo de ahí Tengo 25 hijos Parecido a todos los de acá Me hace la competencia Sí Pero son todos reconocidos Eh Duelo de titanes Lo bueno que Sí Usted A mí la va a funar ¿Tierto? Funado Entonces Y llegué acá A Chile Con el sueño Que me prometieron En la América Andrima la chilena Así mismo Me dijeron De que acá iba a ser Todo bien Que era ¿Te iban a pagar 100 millones? Era un paraíso No Era un paradise Así me dijeron Un oasis Me imagino El oasis Eso era Muy bien Ahí anda enchufado No saben usar palabras Y llegué acá Y al final Un día tuve que ir a las marchas Ya Para que conozcan Yo vendo unas cremas chicas Que son así Un emprendedor De la nariz También Entonces tuve que ir ahí La sensualidad A buscar el antiguo Que yo vendo Era un mentolatum Que lo compran Las fuerzas especiales Entonces Había quedado corto Había quedado corto Claro Tuve que viajar para allá Y Oye Que carole mierda Tuve que viajar para allá A buscar el antiguo ¿El antiguo? El antiguo Sí Porque tuve que sacarle Leche a la cobra ¿Leche a la cobra? Veneno a la cobra Veneno a la cobra Y le echo a los cocos Entonces He tenido muchos cocos Ayer no sensual Oye Hay desatado Sensual Pero esto no me go No te cacho Súbame la música A ver Tírame la música Eso Y ahí está Te va a doler Eso Tira ¿Ah, quiere bailar? A ver Quiero que me tiró un paso A ver ¡Párate! Dale, dale Apárate Párate Dale, dale Túame la música Y bailar No me pagas lo suficiente Baila, sotero, baila Baila, sotero, baila Baila, sotero, baila Ahí está, ahí está Eso 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 solamente lo puedo Se levantó el espalda O al camí ¿Tera de una coreana? Oye Estamos en la coreana ¿Tienes un coreano? No estoy muriendo No, se hace un calor de mierda Ya Partamos bailando pues Me estaba tirando la música Y yo voy a bailar ahora Baila usted, senso Tírame la música Por favor Ahí va, ahí va La coreana, sí La música golpista Pero Claro Pero A ver A ver Tú vas a O hueónada de mierda A ver Y esto es la hueá que Pero ¿Tenía una hueá más fome? No, pero tírate Una hueá más fome Y esto parece que No sé si será más fome Algo más Joven Sushuka Fome Sushuka A ver Ahí está Dale Así Yo creo, yo creo En el camp Ahí Ahora tiene que dar sus pasos Ahí a la plaza de los Pacos Ahí donde están bailando los cabros Ahí estaban estudiando al enemigo Mientras bailaba Decían Con este movimiento Los vamos a esquivar Los vamos a esquivar Los perdedores Claro Y con otro La lacrimógena Muy maravilloso ¿Cómo nos vamos conociendo Chiquillos de mierda? ¿Usted qué? ¿Dónde vive usted? A ver Cuénteme ¿De qué lugar? Sí Yo no sé Yo vengo de La ciudad de Constitución Una de grandes Próceres como Nadie ¿Cómo qué? Como nadie en realidad Absolutamente nadie No, no, no Cuna del terremoto Más grande del mundo Viene de Constitución No sé Como lo que puedo decir Reconstitución Pero viene de Constitución O sea A lo mejor lo van a cambiar Igual que la Constitución Cuando vaya de Constitución Me van a decir Oye Es que vas a Contitución Te van a cambiar Sí Ahí está Oye ¿Nueva Constitución? Nueva Constitución Oye que le pongan Nueva Constitución De hecho Mira Hay una historia con eso Esta es la parte Fome Pero ¿Algo más? Muchas gracias por todo Listo Eso fue Eso fue todo Me voy Eso era Ya dale, dale, dale Antes se llamaba Nueva Bilbao Y por una constitución que hicieron Se le puso el nombre de Constitución Ahora con esto ¿Qué pasa? Puede que se llame Nueva Constitución O Nueva Bilbao De nuevo Nueva Bilbao de Constitución Se puede llamar Nuevo Cañolet Podría llamar Pedro Claro Fundador ahí A lo mejor La ciudad de los maceteros Claro A lo mejor Tiene que Llegar para allá Algo de Grea Y hace uno Oye Sensual ¿Tragiste algo en pauta? No Yo vengo Yo vengo a mirarlo Acaute Él te viene a imponer sensualidad Nada más Esa es mi pena Con la polera con mantequilla Nada más La polera con mantequilla de coco Nada más No me ofenda A un Sensual ¿Quiere más coco? ¿Quiere crema de coco? ¿Le gusta la crema de coco? ¿Le gusta la crema de coco? Bueno y ¿Tragiste algo en pauta de coco? Sí Porque los peritos se me paran Bueno Bueno Sensual Usted aparte de la crema de coco Traía también ¿Cuál era lo que traía? Las conchas ¿Cómo era? ¿Cuál? Ah Las conchas Las conchitas Claro ¿Las conchas? ¿Tragiste tu mamá? No No sé si Oye La próxima semana ¿Puedes traer como tus productos? Pues no sé Yo no si lo tengo Es que no lo traje Nada Porque le dije Me iba dejando el avión Me iba bajando el avión Rapidito para acá Me vine Y llegué y ve Estos par de niños De aquí Oye Igual viajo mañana Así que ¿A dónde viaja yo? Voy a ir a ver A mi tierra De continuación Para mi familia Pasa la Navidad Voy a entregar el regalo ¿Y cuál es el regalo? El regalo es un macetero Que le compré ¿Qué le compré? ¿Qué le compré? ¿Pero por qué? ¿Quién le regaló un macetero? No pero sé que Es hermoso el macetero Es hermoso Ese regalo es pausa personal No caguemos el regalo Es hermoso Es hermoso el macetero Y Pucha Para mi papá Le compré unos calzoncillos Y un chaleco amarillo ¿No? El tío Barrera El tío Barrera No, no Para nada ¿Usted vive en En Constitución O en Córneo de Dignidad? Oh Parral Parral Maravilloso Oye Oye que lindo Volver acá a la radio Lo único que no conozco Es estos dos pelas futanes Que están acá Ustedes me han dicho Que usted es medio Usted me han dicho Que es medio Guaquereque No, no Ah, mira Dejenereque No, dejenereque Fue un ereque Fue un ereque también A mí me han dicho Que usted es medio Las malas lenguas Usted se limpia ahí Su cuerpo Después de De tener Sensaciones Su toallita húmeda ¿Cómo? Su toallita húmeda Se enrolla La La Se enrolla Se enrolla en dónde Eso A ver el gráfico Estamos hablando de Hay niños Escuchando también Así que tenga ojo ¿En dónde? Usted Es la mano Ah, es la mano Para lavarse las manitos Ya Las Las sim Ya Y después Se va así para la casa No, no Con todo el sol Hay que bañar Con todo el sol No, no A conocerse Dijo Tres jaboncitos Ya, me voy Jabones chico Chao tío Vuelvo en la próxima semana Me limpio la pieza No De hecho Me dieron el sábado Se la dejó ordenadita Un cliente frecuente ¿Te dieron una tarjetita? Le dieron un free pass A ver Almoestra No, se me quedó No, no, no No se ve que el pantalón Oye, oye Le dieron Cuatro veces a la quinta Free Así es Del mes Esta buena La quinta del mes Esta acumulando puntos Como el cine Oye, ¿por qué mejor En vez de gastar plata No se arrenda Alguna pieza Alguna Está gastando Bolatas de mapo Oye, ¿por qué no me tiras Música distinta? Tírame la música Quiero Quiero Esplenarme de Sensualidad Dame calor Se aburrió del Sí, la mierda Después lo ponen Para el otro Para el otro bloque Tírame los otros Así que más sensual Así, movimiento Candela Caribe Fuerte Eso Ahí, tíramelo Súbamelo fuerte Súbamelo Eso, tíramelo Eso ¿Usted baila la salsa? Yo soy como un bailarín Que se lo dio la geografía Para allá Para todos lados Baila con el nuestro Pauly Viendo el guendo al lado Como que todos van para allá Y voy para otro lado Así baila A lo Piñera ¿Cómo baila Piñera? Así mismo Sus nietos ¿Has visto el video Cuando baila? Oh, qué terrible Oye, ¿esto qué les pasa? Se están con los programas Tú, bueno Oye No Es que he hecho otro video Antiguo que pillaron Te parece siendo como así Como la Teletón Lo he visto como bailando Como una geografía Hay uno que está bailando La Teletón sale como cantando Hay uno que está bailando De Thriller De Michael Jackson Sale como echándole plata Al bolso Para eso fiscal Lo robando como siempre Sacando chila acá Para eso fiscal Estaba recordando su historia En su tiempo en Talca Guano ¿No? No, en Talca Guano No, en Talca Guano Perfecto Oye, mi hermano Bueno, yo Podrían ahí nombrar La radio también de ustedes Que como están aquí De tan bonito Que están los guanos RadioHoy.cl Ahí nos están sintonizando A ver, pero tíralo Con más calor, más sabor A ver, vamos a hacer un concurso A ver, el que Tire la mejor Oye, a ti esa cuestión Como que lo deja mentir mucho Esa Como que me tienen medado Consigo la cabeza Pero bueno, ahí estamos Para acá Aquí diciendo Tengo así una cosita Tengo el cero frito Nos escuchan en RadioHoy.cl La radio oficial De la fanaticada De la fanaticada No podemos decirlo nunca Casi Me pongo de pie Ahora tú, hermano Instagram No, repíselo bien Guapo, vieja Que guadón Yo le dije Estamos aquí RadioHoy.cl Estamos diciendo Para que los enchufen La radio oficial De la fanaticada mundial Dilo Aplausos A ver, tíralme la música Yo me voy a inspirar Tíralme una Caramelo Esa que me gustan a mí Caramelo Me gusta el caramelo Es un ordinario Ordinario Oye Pero, a ver ¿Por qué dicen cuando digo Caramelo y todo Pa' aquí No, en Pablo O será que yo Uno diría la mente Ahí está Ahí está Mira Así tiene que ser Cuando estamos Completamente en vivo A través de www.radiohoy.cl Somos Insoportables Eso soy Sensuolo Papi Aquí Transmitiendo para todo Chile Y el mundo entero En los Caribe Saludos a todo el pueblo A los bolivianos Peruanos Africanos Haitianos Funados Funados Venezolanos Degenereques Colombiano Elano También Para todos ellos Llegó el verano Eso Vamos al helano Aquí estás Saludando el sensuolo Oye Ya empezó el verano Con todo el calor Papi Yo tengo la cabeza Pero de esa mierda Oye El día que hay 36 grados Se le ocurre ponerse esa peluca No es Que me gustan No, no O sea Viene el sensuolo Con ese pelo Que yo No me he ido a la barbería No sea hueón No ve que usted Parece que se pegó Un cabezazo Con el Con el Con el macetero Pero bueno Eso andale Por todo el centro Sin comer Bueno Bueno Yo me voy a despedir Ahora Vámonos con un temita Lo voy a presentar La cara Que es Loli Yo Yo soy así Salzualo Es rápido Tiene otra por allá Viene Hace los hoy Y se va el tío Claro Igual que los otros Pero me daño Oye Nos vamos con Queen Eso Ya Nos dejo este Gran clásico Del rock mundial Ya Con We Will Rock You De Queen ¿Cuál canción es? We Will Rock You We Will Rock You We Will Rock You Acá en www.radio.cl Somos Insoportables Nos vemos papi Ya volvemos Oye Oye ¿Qué pasó acá en el estudio? Oye Falta uno acá No sé Se fue a A ponerse el chaleco amarillo Parece Oye Oye Yo Pierdo Fue Fue a Fue a A ver a mi mamá Decirle Que Puede llorar Que le cambié El regalo Mentira mamá No es un macetero Oye ¿Lo fuiste cambiando o compraste? No Oye Oye Les quiero hacer una pregunta Yo me pierdo Aliexpress Aliexpress Oye Yo me perdí 10 minutos Y que a la cagada Oye Oye Vino un personaje Espectacular Azúcar de mierda Oye Venía huerto Galiza que es caribeño Pero venía pero rojo Así Pero más creyendo Como ¿Cómo el del que? Eso mismo Como el del matapaco Ruch Ruch Eso mismo Oye La boca de que eres ruch Oye Oye Una 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 Esa no es el nuevo chile Oye Yo El primer problema Hablé del nuevo chile Volví al antiguo chile Hay que evitar eso mañana No Va a ser Es un puro video Es un puro fragmento Puede ser el medio culpa Pero ese es el antiguo chile El que no queremos No queremos No querimos No queríamos Si no es el chile viejo Ya chao Yo creo que es el chile golpista De K-pop Sí Es el chile que quiero Oye Hablando de lo que es El nuevo chile Nosotros tenemos acá Un plural O sea Un plural Ah ya Hombre Una sección Que sí El calor Más K-pop Oye Oye Ya pero Déjame hablar Y el sensor Se tiró por la ventana Que dijo La ventana Se le fue la chicha Ya La cuestión es que tenemos Una sección que se llama Libro de reclamos Donde nos pueden enviar Audios Funas Oh Más Todo lo que sea Funas Audios Comentarios Estamos terminando el año Queremos algo Pero que se reviente El estudio de la funa Más 569 87 28 9 6 0 6 Repítelo por favor Más 569 87 28 9 6 0 6 Muy bien Juan José El Pampero Muy bien El señor de las morales El señor De la noche 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 Tengo cortina Tengo cortina Termina otro A ver ¿Qué canción? Lo pillan Lo mataste Lo mató Lo maté Ahí está Pero el coro Ahí viene Bailando solo Viene Ahí está La gárgola No sabe No sabe Que se me va a matar Déjalo Pero ¿cachai? Ya, ya, ya Hicimos la canción Cierra los ojos Se nos choque tan mortal Hasta que choque el hueso A bañarse Ahora El señor de la noche ¿Cachai que al principio La canción dice No sabe con lo que se va a encontrar? Se refiere a ella A la muchacha Porque con lo que se va a encontrar Hombre Badú El hombre Badú El hombre Badú Se está descartando Oye, espera Me están Mister Badú ¿A quién lo está retando? Me están retando A ver A ver Bájame la música Bájame la música Oye, sí Creo que hay una primicia Creo que el hombre ¿Dónde está? Pololeando ¡Pololeando! ¿Y cómo se llama La susodicha? Pamela ¿Claro que sí? Chú Pamela Guau Pamelita Te mando un besito Antiguo Chile Casi 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 No enta Es un personaje ¿Se pone súper serio ¿Cachaste? Se puso súper serio Mira, mira, mira Te amo Te amo a ti ¿Le podés mostrar La conversación? Porque parece que lo retaron Oye, no Porque hoy día Vamos a estar la conversación ¡No! ¡Oh! ¡Oh! El hombre estaba en la vega No, no, no No, verdad, noche buena Fue una conversación Y por ahí se le vieron Unas cosillas Unas cosillas Que tenía por ahí Tenía unas páginas abiertas Pinchó en el link Y se le abrieron Como 10.000 páginas ¿Cómo tenía las cosillas? ¿En qué parte del cuerpo? No, en el celular ¿Pero por qué no tenés esta cosa? Bueno, oye, nos vamos A una tanda comercial Hace bastante calor acá En Santiago de Chile Cuando son las 19.28 minutos Estamos completamente en vivo A través de www.radio.cl Hay 36 grados ¿Todavía? ¡Wow! Dios mío, Señor Jesucristo Esto es el infierno Y seguimos acá En www.radio.cl Porque somos Insoportables Y suena así ¡Au! Oye, cuando estamos Completamente en vivo Son las Dígame, la hora por favor 19.31 minutos Muy bien 34 tengo yo 34 No, estoy adelantado Yo también ¡Ah! 34, sí 19.34 acá En la hermosa Ciudad De Santiago ¿Has visto ese video? De Chile ¡Ven tirarte, baba! ¿De la pendeja? No, no, no ¿Has visto ese video? No, he visto ese video ¿Cuál? Que es uno que le dice Son tres No, que están cantando Son cuatro, son tres ¡Me tiraste, baba! Me tiraste, baba recién Me acuerdo de ese Devuélveme todo mi cu... ¿Te acuerdas ese video? No No ¿Tuvo bueno el cumpleaños? ¡Uy! ¿El cumpleaños de tu hijo? ¿Cómo está? ¿Tuvo bueno el cumpleaños? ¡Uy! Sí, estuvo bueno Ahí nos mandó un saludo Sí, Martín Tuvo el cumpleaños Cumpleaños Oye, oye DJ Fiesta Electrónica Y nos invita a los compañeros ¡Los de la radio! ¡Y nos los invito! Esa fue en mi otra casa Es mi ex casa No le daba permiso No lo tengo ¿Cómo ya hay un par de buenos Con encima de este Capaz que Hasta la vuelta El perro Nosotros llegamos así Claro Permiso ¿Vengo como Pikachu? ¿Vengo como Naruto? ¿Usted es hueón? ¿Cómo fue eso? ¿Usted es hueón? Tal cual Superman Eso sí Así con todo Oye El día de hoy Como estábamos hablando de Pablito Tenemos un material audiovisual O sea Más que nada visual Porque no audiovisual No es audiovisual Es visual Lo que pasa es que se llama audiovisual Ya ¿Para qué le puedo inspirar? Ya El comunicador audiovisual El comunicador audiovisual El comunicador audiovisual El 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 IP Chile El El CFT El CFT El CFT Santo Tomás El técnico nivel superior El Bolívar 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 Se te cayó El Zipa Acreditado Un año El Seiya El Seiya Tal cual Oye ¿Y el material visual? No Tenemos Espérate Antes de todo Tenemos material visual Envímelo pues Pablito Se hizo la plata Para poder comprar El regalo a su mamá Oh Pero no puede No puede El regalo Espera la mamá El regalo ¿El regalo? ¿Qué hizo? Hizo Mi mamá se llama Marta ¿Se llama Marta? ¿Cómo está? Es que mostré el regalo Sí, tal cual Tal cual Se llama Marta Se llama Marta Se llama Marta Se llama Marta ¿Qué Marta? Por eso es la polera Por eso es la polera De Superman Porque mi mamá se llama Marta Ahora es la de Batman Claro Primer programa Se lo olvido todo Ya Claro Mostré el regalo Ahora voy a mostrar Lo que hizo Claro Lo que hizo para ganar Es que mostré el regalo primero ¿Vosotros le mostré el macetero? Lindo el macetero Lindo el macetero ¿Sí? Mira como Había que armarlo Sí, tal Señora Marta De verdad Era un rompecadeses Era un rompecadeses Su hijo ¿Se acuerda cuando iba al colegio? Ahí está Ahí está Ahí está Es el regalo Es que no se entiende Esto es abstracto Claro Esta cuestión hay que armarlo Es robótico Es trabajo para la mamá Cuando se bajó Ahí estábamos mostrando En vivo lo que hizo él Para comprar el Se bajó del lugar Oye Lo hice con mis papias manos Con Greda Fue al taller de Greda De la Muni Me enseñaron a hacer ese Con un paco atrás Con un paco atrás Con un paco ¿Por qué con un paco? No hay vistoslo Esos agos Cuando usan a la canción Está con el fantasmita atrás El tío se pone un chido Y me coquete El regalo y el coquetivo Termine Y por abajo te va a desal La patita La patita No, pero para qué cuentan los secretos Estos son los secretos De De Camarín Ya Oye Demos un giro En todo esto Y es que estamos conversando Esto A ver Oye ¿Vocaron el trabajo De Pablito? Sí Ah, lo envió Va a salir luego Ah, ya va a salir Ahí está Ahí está Ahí está Ese es el trabajo Si era Marta De su hijo Oye No veas El día Oye Su hijo cuando no está Trabajando De Chaita el más serio Lo podemos Y no está en la radio Esa es su pyme Que tiene ahora Oye Tú Tú estás enfermo ¿Por qué es eso? Esa es la pyme Que tiene Pues Y más si me tiene El flight también El flight Igual Creo que Cristóbal La aportó ahí En esos 500 pesos 500 pesos Toma Oye Y el Ya Vamos La flight La flight Así es No más ni Vamos A lo que nos convoca Por favor Ya Por favor Orden aquí Vamos con la El día de hoy Vamos Vamos a ver Aquí es la casi derecha Vamos a hablar de la De una funa Que Le Realizaron Cada vez que alguien diga funa Un día que una funa Porque hubo una funa Una funa A un Honorable De Diputado De De Chile Digamos Que fue Gabriel Boric Porque Esto fue Hace Fin de semana Fue el día viernes Yo sé lo que quiere Quieren los datos Quieren los datos Los datos por favor Acá tenen los datos El día viernes Fue el día viernes Fue el día viernes Él se encontraba Sentado en el parque ¿De qué parque? Parque forestal Tengo tenido ¿Forestal ya? Sí ¿Altura de qué? Cerca de la zona cero Cerca de la plaza De la dignidad Muy bien Después de purísima Y Pero llegó un grupo De manifestantes Adelante manifestantes Manifestantes Un grupo de manifestantes Se acercó Al tipo Ya voy Y le dijo Oye voy Andai puro vendiendo A la izquierda Oye que flight esa wea Y le Toma un vaso ¿Para qué po? Ahora ¿Sabes que es lo más gracioso? Que después Venga a casa Venga a casa Y le diga Ay que la talafona Si lo odia Lo odia Pero después Para subir Al carro Porque El hombre Siempre tiene que Subirse De alguna forma ¿Sabes que? Va y le dice Ay que la talafona Yo En este caso En la funa de Boric Creo Y es una opinión Súper personal Creo que Boric Ha hecho en un año Lo que La UDI Y lo que La derecha Y la concertación Hicieron en 20 O sea Hay También que había Una nueva constitución He caminado He caminado Y oye Y en un año O sea Y la funa Me parece Un poquito No sé Porque la gente Te lo dije Una vez La gente no piensa No Yo creo que sí Lo que pasa es que A lo mejor Hay cosas que son Muy reaccionarias Porque el ambiente Está tenso Tiene tanta rabia Que cuando vea Alguien que puede Alguien que Tiene que ver Con su descontento Porque no sé Todos estos compadres Que el descontento Está contra todos los políticos Es por eso ¿Cachai? Ahora Ellos Hacenme a culpa Y todo Lo que pasa es que El descontento Más que nada Va de ese día Que se realizó El pacto por la paz El día Que se realizó Cállese mierda El día El pacto por la paz Por la paz Se realizó El pacto por la paz Por la paz Así tal cual Por la paz Él estuvo ahí Con algunos Puta teja Y estuvo Yo me olvido todo Me voy Me voy El día Él estuvo sentado Ahí con todos Los funados Muy bien Estuvo Entre comillas Casi vendiendo Su postura Al pueblo Entonces Ahí Pero es que Oye En política Esto es política Entonces Aunque la derecha Más dura Más dura Representa un porcentaje Menor en la población La derecha más dura Igual está Tal cual La derecha más dura Porque son un porcentaje menor Pero está ahí Y siempre va a estar presente O sea Piñera Creo que tiene un 14% Ahora Bajó hoy día 11% Hoy día tiene 81% O sea Pero la aprobación Es de 11% Pero tú cachas Hay una parte De la población Que igual está ahí Ahí Dándole Los de su partido Entonces Ese es un porcentaje Minoritario Pero están ahí Y lamentablemente Y para terminar con esto Ellos acumularon mucho poder Durante mucho tiempo Entonces Representan Un porcentaje Hoy en día De la política Importante Los burrutia Los cartos Pero ya que estamos Hablando de porcentaje Y de encuestas ¿A ti alguna vez Te han hecho una encuesta? ¿A ti? A mí se me han hecho encuestas Pero para la aprobación De hecho A mí me llegó Una encuesta ¿Le gusta el yogur? Claro ¿Y a usted Terminó ¿Le han hecho alguna encuesta? No Entonces ¿Dónde sacan esos datos? A mí una vez Me llegó al correo Un Un Decadem Me llegó Plaza Pública De la Decadencia De la gente De la gente Que va a decirme que es como haberme un conocido de Piñera Y va encima Y aún así sale mal O sea Va a todo A mí me entrevistaban para el tema de las radios Para darle rating a las radios ¿Entrevistaron? ¿Radio hoy? Todos los años me iban a ver a la casa ¿La radio oficial de la fanática mundial? Oye ¿Y a Piñera? Me iban a ver a la casa Y nació la Ahora que estamos pasando Hablando de Piñera Se filtró una foto Piñera De fin de semana Que andaba en Cachagua Paseando Mientras acá el pueblo está Pero Es malo Es malo que alguien se quiera Puta Dar 5 minutos Un día Oye ¿Dónde? No No estoy defendiendo a Piñera Chaleco amarillo Toma Tu chaleco amarillo Te lo has ganado Grande Pero mi pregunta es Siendo Siendo Bueno El loco lleva 3 meses Haciendo la guay Como el pico Perdón Muy mal Ya Oye Oye Soy un Piñera indefenso Soy un Piñera indefenso Haciendo las cosas mal Mal Entendiendo Al revés Lo que quiere el pueblo El pueblo quiere Dignidad Y él Manda represión Pero Bájate Bájate el pony Es malo Darse un Fin de semana No Es que El hombre Pero el cachete pensando Le dieron el placer No es lógico Con Bachelet Estaba ya un cachavo No yo creo que no Debería estar acá Tratando a arreglar No por último Ya Pégate la cachaza Si ya no pudiste Le dieron el poncho El carerragismo O sea Por eso Es que eso Eso es todo Por recordar El episodio De la pizza Cuando fue el estallido social Un dato súper importante Hace poco En la prensa extranjera Se estaba mencionando De cómo Piñera Se hizo más rico Aún Estando en poder Desde su primer gobierno ¿Cachai? ¿Cómo invirtió dinero En una pescadería En una pescadería Pescadería Peruana Cuando estuvo Este listigio de la Haya Ah, verdad La pescadería No, pescadería No, pescadería No voy a corregir Eso es una ¿Pescadería? A ver, corrigir A ver, ya Pero no me pongan presión Por favor No me Una palabra Me tiraste el baba Me tiraste el baba Fue Una empresa De explotación Pesquera Infantil Te creo Capaz que este hombre Capaz Con lo que pasó en Haití Uff Ya, pero Terminemos el tema De piñera De la pesquera Y todo Porque hubo otro Personaje también Funado También Funado Que fue Funado Funado Pero ese está Funado Hace rato Un cantante Funado Que se llama Ese cantante Funado Ahí está Toma ¿Volvieron las imitaciones? No era Eso Déjalo solo Eso es fanático En busca de ser feliz De vez en cuando Everybody Viste que de repente canta Dale, dale Al tiempo de caminar Fui aprendiendo Ahora se queda Funado 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 Un golpe de suerte Ya, muchas gracias Con eso es la de la mola Con eso es la de la mola Sí Le dice Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yo te canto Aguatame la Te canto Arriba Arriba de la cama De nuevo Aguatame la con el El hombrón fue a Bueno, yo Obviamente Estamos hablando de Lucho Jara De Luis Jara Lo de Cañulep Acá Cañulep se va El hombrón fue El fin de semana A Pedro Gracerda A la PAC Como una No me gusta decir la PAC ¿Por qué? No sé Yo tengo una tía Aquí en la PAC Oye, como una Ultra combativa Mucha Conciencia de clase También Un tema importante Te han pedido el PAC Y Ya El PAC en la PAC Sigamos Por favor, váyanse Por favor Este ha sido Un último programa No se emitirá En este programa Bueno La cosa que es Hoy comunicaciones Ni de Marcia Ay, te enchalecaste Me enchaleca Está con el chaleco Anda con la paloma De la plaza De la plaza De la plaza Ya El hombrón fue a la PAC Fueron 10 personas A verlo Y más encima Más encima Los furan Le empezaron a gritar Oye, oye ¿Quién dais? Piñera Piñera ¿Cómo le gritan? A ver Oye, oye Oye Vení a compartir Los privilegios Andes con Piñera Sácate un privilegio Y el hombrón Con cara descompuesta Haciendo lo que siempre hace Claro que sí Pero esos villancicos Disculpen Estaban Como Pagados ¿Cómo se podría decir? Subvencionados Subvencionados Estaban Subsidiados Subsidiados Lo estaba pagando El gobierno Porque esos eran Los villancicos En tu comuna Y decía Salía gobierno de Chile El loco ¿Cachai? ¿Quién está ganando vos? Oye A ver un tremendo Cinco mil una ¿Una? ¿O menos? ¿O menos Simpson? Quiero vivir en la salsa ¿No han visto ese capítulo? Ahí voy No Ay, qué es Muchas gracias Pablo por todo Ya Ya estábamos hablando De Lucho Zara Y ahí fue Y se fue Ahí va Tal cual Y Y eso fue Eso fue Eso fue Es una Funas Eso fue Funas En radio hoy Eso Hay más Funas ¿Cuál más? Podemos hablar también ¿Qué otra Funas quería hablar? Eh Que el día Viernes El intendente De Santiago Guevara Guevara Más conocido como El Golpeador Hay una Funas también Que el golpeaba A su mujer También nefasto Nefasto No, no Mejor no caigas No caigas En la coprolalia ¿Está en los 80 ya? Sí ¿Por qué este es En los 80 de nuevo? ¿Cómo se llama? Ernesto Juanito de Rivera ¿Qué ha sido en los 80? El de los 80 El papá de los 80 Juan Herrera Juan Herrera Cualquiera Ernesto No vuelvas a los 80 Por favor Familia clásica De los 80 Papá Papá malo Mamá de la casa Hijos Con problemas sociales Tal cual Trabajan en radio Así está Cagados Trabajando Bueno, bueno Hablando de lo que es Es el día viernes Este señor No decirlo de otra manera No, este hombre nefasto Nefasto Ya Dijo Que no se puede ocupar O no se puede manifestar La gente En la plaza De la dignidad ¿Por qué? O sea, es una palabra técnica O sea, él Me gusta Siempre Me gusta Me gusta el vino Porque el vino es bueno Copamiento ¿Dónde mi hijo? Puso como Mil Carabineros Efectivos Efectivos Que trabajó así como Que sacó ¿De dónde sacó tanta gente? Oye, pero si Hay unos cabritos chicos De los Hay unos cabros que Tienen 18 años Con suerte Van a los pueblos Los van a buscar En los colegios ¿Ven tú? Claro ¿Van a buscar Que es como El malo del colegio Así que No, no A veces Oye, tú Los cabros chicos Te acordás que Antes vi una cuestión En el colegio Que era como La brigada La brigada escolar ¿Eh? Que no corriera Ahí en el pasillo Sí, oye Qué huevas Cuma Usted que no está viendo No sea de la brigada escolar Usted niño Que está ahí Niño Niño, niña No sea de la brigada escolar No se dista Que su papá No lo viste Su mamá No cante No, no Mejor sea de la brigada Nunca más Un 5 de abril Que sea un día Animalista De la brigada Animalista Sí, o de la brigada Sí, claro Brigado Otaku Pero nunca Facho Esa brigada Pero no Prefiero ser otaku Pero no Facho Frente de choque Ronnie Dance Algunas Ustedes así Pero no Nunca 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 ¿Me tío Facundo Compré? Sí, ¿me? Un día En esa tienda Con su gallina Hay ropita para gorditos Entonces no puedo decir Que no Hay ropa ¿Cuánto es lo que usted Es su talla, digamos? X, X, L Simple X, L, A Güey, ¿tú cachai los grupos Que sigue este compadre? ¿Funa, Funa? ¿Hay Funa acá? ¿Alerta, hay Funa? Mi contextura es del Gorditos y gorditos cachondos El hombre parece ahí Publicando Publicando Y gorditos cachondos Hola, soy Juan José Tengo 30 años No estoy funado Aún Estoy en busca del amor Siempre es importante Si quieres una noche entretenida Joguetona Distendida Y virginal ¿También eres miembro del club? No, no, no No, cuidado Se sabe la información del grupo No, no Respondió la encuesta para entrar ¿Cuántos pesos? Y la colita como Bambi Bien, bien, compadre Ahí estaba revisando, ¿viste? Estaba revisando Se estaba saliendo Deja el grupo, papá Abandona el grupo No la revisa, po Ahí tenéis la huevo Pero está bien Pues está bien En el nuevo Chile Yo encuentro que los cuerpos Estaban ya de a lo mismo Esa frontera de los cuerpos Me gusta Oye, hoy día vi un meme Que decía Era bastante Ecuador Eso va a andar pesando 60 kilos ¿Eso va a andar pesando 60 kilos? ¿Eso va a estar? Sí, vos decías así como ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Búscate una Búscate una ¿Quién es la balusa? ¿Quién es la balusa? El fin de semana hubo un evento En el club hípico Hubieron humoristas, cantantes Y estuvo Quitetón Quitetón Coterrado de la cisterna Póngame Quitetón ¿El Quitetón es de la cisterna? ¿Es de la cisterna o no? Yo, donde vivo yo Pablito Allá teníamos a Quitetón Puta, en Renca tengo a quién Al de la pelota ¿A cuál de la pelota? Al Nico Castillo Al Nico Castillo, al Horro, al Turboman ¿De tu qué? ¿Al del Caneki? Ahí está, mira Está sonando ahí, al fondo Súbela, por favor ¿Lo cacháis? Aquí, esas letras Oye, oye Pero por favor, roto ¿Quién es un Mozart? Un NotWay Un NotWay Oye, oye Acá en la U y no escuchamos esas cosas En la Junta Por lo menos yo hoy día traté de poner música de calidad Ya Ah, mira Oye, ya nos estamos casi despidiendo ¿En serio? ¿Tan rápido? Se me hizo cortísimo Hoy tiene una tarde insoportable junto a ustedes Insoportables Oye, ¿les parece si nos tomamos un poquito en serio este tema? Porque mañana Lo último, lo último ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué era? Nada, está bonito Nada, nada Oye, mañana quiero decirle a todos los que nos están escuchando Y los que nos van a escuchar a través de Spotify y YouTube Que tengan una muy linda Navidad Recuerden que Sí Recuerden que Lo importante es la familia, no los regalos Esta Navidad diferente Subversiva, compativa, familiar Menos consumismo Menos consumismo, más amor Más feras navideñas, menos mall Sí o no Más feras navideñas, menos mall Sí Hablando de eso, lo doy a Fui al mall No No, Fui a la fera navideña Fui a la fera navideña Compré hartas cositas Y petardo Y un ¿Y un? ¿Cuál otra vez? Un macetero Compré el macetero Lo llené de petardo en la hoja Y lo hice cagar ¡Correcto! Y metí un gato a esto Oye Hablando Una muy, muy, muy linda feliz Navidad Usted también, chicos Muchas gracias Oye, faltaron tantas cosas Oye, yo el día 25 de diciembre estoy de cumpleaños ¡Eh! El elegido Soy el Mesías Cuidado, ¿ah? No digas que eres el Mesías Te pueden crucificar Oh, ya está ¿Quiere que lo claves? ¡Furado! 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 ¡Cruce pegado! ¡Furado otra vez! Toda la vida No Voy a estar de cumpleaños Así que no Me sumo a las palabras de Juan José Claro Y también acá Al lado de mi amigo Caño Ah, mi amigo Pablito La verdad que este año Va a ser una Navidad Netamente distinta Sí Quizás, claro Lo ideal Y ahora que la gente Tome conciencia De que De alguna vez Por todas sacar de su mente El mol De lo adquisitivo ¿Está enojado? ¿Está enojado? ¡Me rayo, güey! Ah, no, no, no Está hablando así Yo creo que está bien igual Para un par de cositas Pero puede ser Seguir adelante ¿Por qué es más austero? ¿Por qué Regalar, por ejemplo Algo que sea Para unir las familias? Regalar tiempo No para Un poema Por ejemplo A los niños se les regalan Juegos electrónicos Celulares Cosas que Se aíslan, ¿cachai? ¿Por qué no hacer algo Para que una a las familias? Con la Para que sea Las 150 lugas del gobierno Yo estoy muy de acuerdo con él Porque tiene hijos En todas partes de Chile Entonces Unirlo Tiene hijos de Puerto Williams Hasta putre Entonces Él sabe mucho Unirlo Unirlo Tiene que ser Al Pollo Fuente Claro Oye Álvaro Sala Está ahí Tengo que llegar A mi ¿A tu qué? Ahí en la cima Álvarito Sala No Álvarito Sala Álvarito Sala El rey del chiste corto Así que eso Bueno Estamos despidiendo Te quedaste en los 90 Pero déjate al lado Tanto ¿Dónde viene tu Una ojo Menos mal Que no viene el lunes Ah sí La próxima semana Yo no voy a estar Voy a estar en ¿Quiere tener un contacto? Desde Teorio de janeiro Va a estar por un negro Atravesado El negro de pasado Oye Lleva El nuevo chile Y burlos Bueno Nos estamos despidiendo Muchachos Antes de que yo despida Por favor Unas palabras Aparte de lo que fue Sus palabras De Mensajes de Navidad Saludos Un saludo a mi mami Que no le ha saludado Ni todos estos programas Se hizo los porotos con Hoy hizo los porotos con Fueron maravillosos ¿Como usted le dio? Hay un mazotero para allá Yo hice los porotos Yo le dije No Hice los porotos Era un magnífico La hizo mi mamá Mentirosa Y iba a llevar para el trabajo Pero justo no estaba Yo Piénsa en mí Piénsa en mí Yo le dio una olla Le como una olla Y eso Bueno Saludo a mi mamita Que bueno Pasamos un año muy brígido Con su enfermedad Que tuvo cáncer Bueno Martí ya está curada Ley de cáncer Con todo Dale Martí ¿Cómo se llama la tía? María Buen día Tía María Tiene ganarte No más Aquí estamos Insoportables Dándole Todo el año Porque este año va a ser Igual Saludo a mi vieja Marta Marta Mi madrecita Quería que la hubiera ver Mañana El jueves Save Marta ¿Por qué dijiste ese nombre? Es el nombre de mi madre Oye La saludo también A la tía Marta Te tengo un regalo Mamá Por si acaso Ya no Te tengo un regalo No es un macete No Le tengo otra cosita aparte Ya Una flor La flor de sin colores Me quedará cúpula Ya Y ¿Algún otro saludo? Ah Y saludo también a la Vivi Y tú también Un saludo a Pamelita Pamela Gracias por aceptar mi locura Gracias por entender Esta tontera Eres lo mejor Estás viendo Disculpa ¿Cómo se pone el parche Ante la herida? Yo creo que estaba pidiendo disculpas Algo se mandó Se mandó un condoro Oye Nos vamos También quiero enviar un saludo A Cari A Martín Cari un besito Bueno a todos ustedes A Termineutro A los chiquillos acá Que tengan una feliz navidad Pásenlo bien En familia Disfruten Tomen copete Yo voy a estar de cumpleaños Así que no me llamen Por favor Yo voy a aparecer el lunes Acá Hablen de política Con su tío Facho Eso Hablen de política Con él Caen en la cena navideña Yo voy a hablar No, yo voy a hablar Con mis primos otakus Porque son golpistas Eso Oye con todo Que se diga Bueno y nos estamos despidiendo Esta tarde Del día 23 de diciembre En 2019 Se nos está acabando el año Las vísperas de navidad Así es Somos Y eso pues Así que nos vemos El próximo lunes Nos vemos Nos escuchamos A través de www.radio.cl Somos Insoportables Nos vemos Chau Llega Ay que estúpido Mira